Dentro de los allanamientos contra la corrupción, la Policía Nacional Civil capturó a varios trabajadores municipales de la nueva Concepción en Escuintla. En el departamento de Escuintla, elementos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica reportaron la detención de cinco personas indicadas de seis delitos, uno de ellos por narcotráfico. Los detenidos fueron identificados como César Gustavo Méndez Valdés, alias El Checha, presunto líder, Jorge Mauricio González, Henry Estuardo Gramajo, Walter Sarceño y Lester Peralta Carrera, señalados por los delitos de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para asesinato, allanamiento con agravación específica, robo agravado, conspiración para el lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Según las autoridades policiales, González es el jefe de la Policía Municipal de Tránsito de Escuintla. Los detenidos son presuntos integrantes de una estructura criminal que opera en los municipios de Puerto San José, Puerto Iztapa y La Nueva de dicho departamento. En la residencia de uno de los detenidos fueron reportados dos fusiles con tolvas, una pistola y seis cargadores útiles. Por este caso, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público presentó también una solicitud de antejuicio en contra de Otoniel y Marrecinos. Alcalde del municipio de Nueva Concepción, Escuintla, por su presunta vinculación a la estructura relacionada con el narcotráfico.